Y que además, el colega Miguel, Miguel Molli, para mí Pilar, es un tío que se nota. Oye, decía yo que los marchosos nacieron en Triana, en las palmas de Gran Canaria, han actuado en la playa de las canteras, y nosotros damos el salto a Santa Cruz de Tenerife, al parque marítimo César Manrique, y de aquí nos vamos a Venezuela. Una cosa, Pilar, y perdóname que te interrumpa. ¡Enséñame el ombligo! Mujer, por Dios mío, estas cosas, se lo enseñé luego, porque lo que le voy a enseñar ahora le va a interesar muchísimo, porque seguramente le va a sonar muy familiar el nombre que le voy a decir ahora. Es una hermosa y dulce mujer, que sin embargo, en la pequeña pantalla siempre la hemos conocido en su papel de mala. Se llama Inés María Calero, y la conocimos como Gladys en la telenovela Rubí. Inés María, bienvenida. Hola, muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar en estos carnavales tan preciosos y tan bellos, de todas estas islas, muy feliz y muy contenta por la organización, por la calidad humana que nos han brindado, y por todo el apoyo que nos han dado, y por el bienestar de estar en esta isla tan bella, como es Tenerife, La Palma, Las Palmas, y todas las demás. ¿Y esta vez estás contenta porque trae al chiquillo contigo? Sí, aquí tengo, este es mi chiquito, él es Miguel Moli, chiquito, y también, bueno, ya le doy un poquito, ya canta también, y tiene eso en la sangre, pues, que llevo yo, como es lo de la actuación. Tiene cara de artista. Señora, es que el de Casta le viene al galgo, y esta mujer es muy hermosa, actúa en televisión, y hace cinco años, en un baile, fue a conocer a un cantante que le encantaba, ese cantante resultó ser Miguel Moli, se enamoraron, y a partir de entonces surgió una hermosa historia de amor, de la que ha nacido Miguelito, ¿verdad? A partir de ahora, Miguel, no te lo quitas de arriba, ni con agua caliente. Bueno, verdad que sí, bueno, esperamos pronto, pues, tener el próximo, y seguir dándole el mismo cariño, el mismo amor que siempre les he brindado a través de mis personajes en las novelas, como Rubía, Abigail, La Loba Herida, Cristal, y muchas más, y pronto vendrán unas nuevas que hice, como siempre, haciendo el papel de mal. Tú tienes trascendentes canarios. Con lo linda que, señora, hay que haga de mal a esta chica tan guapa, ¿verdad? Bueno, pues, ahora va a ser de buena, porque vamos a aprovechar que está con nosotros, para que nos... Dígame. Mi mujer dice que tiene trascendentes canarios, ¿eh? Yo sí, claro que sí, por supuesto, y un saludo para toda mi gente que está en La Palma, me he traído a mi padre, me he traído a mi madre, y un saludo para todos ustedes, mi marido, y yo, bueno, muy feliz de estar aquí, saludos para ti, Carlos, y quiero que escuchen muy bien este tema, porque de verdad es buenísimo, y se llama Dulcemente Bella. Y dedicado a ti, ¿no? Así es. En Carnaval 95, la magnífica orquesta de Miguel Moli. Mamita, eres dulcemente bella. Bella, muchachita bella, entre mil estrellas, tú eres la más bella. Tienes en tu piel morena, canina azucena, aroma de amor. Bella, muchachita bella, yo por ti que diera, más que mi alma entera. Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos, y desilusión, y desilusión? Irremediablemente bella. Mamita. Mamita. Bella, dulcemente bella, flor de primavera, luz de luna nueva. Dame, dame un poco de calma, un lugar en tu alma, en tu corazón, en tu corazón. Ay, 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 mi muchachita, chita. Ay, 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 mi dulce amor. Ay, 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 mi muchachita, chita. Ay, 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 mi dulce amor. Báilalo. Ay, 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 mi muchachita, chita. Ay, 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 mi bella, flor. Ay, 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 mi muchachita, chita. Ay, 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 mi dulce amor. Ay, 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 ay ¡Ey! 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 ¡Camella!